Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí, buenas tardes, gracias Presidente, gracias Alfredo, Pedro, Dante. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que si bien dicen que es de gente decente ser agradecido, en torno a esa idea yo diría que se han iniciado todos estos esfuerzos. Hace 60 años fue a cumplir la familia 10 desde que tomó el control del Club Deportivo Toluca, con una gran pasión, con un gran compromiso y con un gran profesionalismo. Y gracias al agradecimiento que le tiene a una ciudad como Toluca, es que decidió conservar y prácticamente no solo remodelar, sino reconstruir el estadio quedándose en Toluca. El agradecimiento que viene de don Emesio y posteriormente de don Valentín, con el cariño que le tiene a la ciudad. Y me parece que este tipo de eventos y estos esfuerzos encabezados por nuestro Presidente Municipal y apoyados por nosotros y por la Universidad y los otros, lo único que hacen es confirmar la importancia que tiene la ciudad para nosotros. El agradecimiento a su gente y a la oportunidad que ha tenido el deporte y particularmente el fútbol en una ciudad como esta. En lo personal, también agradecer a Alfredo que esté aquí, al apoyo siempre de la familia 10, en particular a don Valentín, que me ha dado desde el día 1. y por supuesto aprovechar que esto es una celebración en camino a los 500 años de la ciudad de Toluca y que tenemos que aprovechar y sentirnos orgullosos que tenemos dos equipos representativos, inclusive muy cercanos, me parece única esa parte de la colindancia prácticamente de los estadios y saber y mandar el mensaje que más que nada tenemos que estar unidos como ciudad, estar muy orgullosos y hacer un referente de esto a través del deporte y por qué no el fútbol que siempre por la convocatoria y la popularidad ha ayudado a lograr este tipo de objetivos.